Muy buenas noches. Vamos a pasar hoy a la clase de cirugía 1, grupo B y D. Vamos a continuar con los temas de líquidos y listolitos. Vamos a comenzar ahora con desequilibrio y listolito. El de este volumen es la reducción del líquido intravascular, intersticial o intracelular en el cuerpo. Temos indicado en la clase anterior, donde están acumulados. Se relaciona con pérdidas excesivas de líquidos, ingestión insuficiente de líquidos y un fallo de los mecanismos reguladores y desplazamiento de líquidos. La fisiopatología. También en una hemorragia y el consumo crónico de laxantes y líquidos. Los efectos multiorgánicos de este volumen hídrico. En primer lugar son neurológicos, donde hay alteraciones del estado mental, hay ansiedad, inquietud, reducción del estado de aderta, emoción cognitiva disminuida, imposible cómodo. Hay alteraciones en las membranas mucosas. Están secas. Pueden estar pegajosas. Con una disminución en el tamaño de la lengua, las extremidades están aumentadas. Los tegumentos. Hay una disminución de la turgencia cutánea en la piel. La piel es seca. Y las extremidades están pálidas y frías. Con relación al aparato urinario, la diversidad está disminuida. Existe oliguria. Puede haber una grave deshidratación grave. Un aumento de la densidad relativa de la orina. Cardiovasculares, donde puede existir taquicardia, hipotensión autostática, sobre todo cuando hay una deshidratación moderada, presión sistólica, diastólica en disminución, colapso de venas del cuello, disminución del relleno venoso, disminución del volumen del pulso, disminución del volumen del pulso, disminución del volumen del pulso, y aumento del hematocrito. Las complicaciones posibles es un shock hipomolénico. La pérdida de peso es un indicador de hipomolénico. La pérdida de líquido intersticial reduce la turgencia de la piel. La hipotensión postural u ortostática se varía en 15 milímetros de la piel. o más la tensión. La presión venosa disminuye lo que hace que las venas del cuello se aplanen. Diagnóstico, hay que pedir electrolito sérico. La osmolaridad sérica ayuda a diferenciar la feria de líquidos tónicos de agua. La hemoglobina y el hematocrito, el hematocrito se eleva a la feria de volumen intravascular y a la hemoconcentración. También hay que controlar la presión venosa central. En el manejo de líquidos, sería la rehidratación inicial oral, siempre que sea leve, al igual con bebidas carbohidratadas que tienen varios electrolitos. Pero, si el paciente precisa de tratamiento intravenoso, las soluciones isotónicas de electrolito se usa para expandir el volumen plasmático en pacientes hipotensos o reemplazar pérdidas. La glucosa al 5% en agua o la solución al 0,45% se da para proporcionar agua y tratar los defts corporales de agua. El defts de volumen hídrico permite, entonces, vigilar el estado de hidratación, valorar los finos vitales, la presión venosa central, cada cuatro horas y administrar, entonces, líquidos endovenosos. Los laboratorios son los que hay que pedir, electrolitos, nitrógeno uveico, creatinina y hematoclín. La perfusión tisular es ineficaz, entonces, hay que vigilar los cambios de la conciencia del laboratorio, creatinina y nitrógeno uveico. Y hay que comenzar con un movimiento de rotación del paciente. Riesgo de lesión, educar sobre seguridad, reducir la hipotensión ortoplática, porque puede caer del paciente. En el otro polo, el exceso de volumen hídrico da una hipervolemia. Aparece cuando el cuerpo ya retiene sodio y agua, recargados, sobrecargados de líquidos. Y suele relacionarse con sobrecarga de líquidos, exceso de sodio y agua. O alteración de mecanismos que mantienen la homeostasis. Puede llevar a un exceso de líquido intravascular. Un exceso de líquido intersticial, en este caso, aparece el pedema. Fisiopatólico. Suelen deberse trastornos como Infeficiencia cardíaca, Silos hepática, Infeficiencia renal, Trastorno de la glándula suprarrenal, Administración de corticosteroides, Excesiva ingestión de sodio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos trastornos porque podemos agravar la situación. Manifestaciones. El aumento de peso por el aumento de agua. La sobrecarga circulatoria produce pulso pleno y enérgico. Venas del cuello y periféricas distendidas. Aumento de la presión venosa centrada. Todo contrario al anterior. Toz, Isnea, Ortopnea, Trepitantes húmedos en los pulmones, Edema pulmonar, Aumento de diuresis, Asitis, Edema periférico o anasarca. Diagnóstico. Electrolitos séricos, Cosmonolidad sérica, Hematofito y hemoglobina, Y nitrógeno ureico. Los medicamentos que se usan son los diabéticos para la eliminación de los líquidos e inhiben la reabsorción de agua y sodio, lo que aumenta la fibresis. Los de asa, O sea, los diabéticos de asa, como la furosemida, actúan en el asa de Hengle. Los diacílicos sobre el tubo, un forneado distal. Y hay otros que son los abonadores de potasio en la parte distal de la nefrona. Habíamos quedado la clase anterior en los valores de los electrolitos. Para poder manejar los electrolitos, sí, tenemos que conocer los valores. Habíamos indicado que el sodio está entre 135 a 145 mil equivalentes por litro. El potasio, 3.5 a 5 mil equivalentes por litro. El cloro, 95 a 100 mil equivalentes por litro. Y el calcio, 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. Pero, también algunos laboratorios reportan en mil equivalentes. Y eso es igual a 5.5 mil equivalentes por litro. Y el magnesio, 1.5 mil equivalentes. Mil equivalentes. El principal determinante de la concentración plasmática del sodio es el agua. Para esto, entonces, se saca con esta fórmula la osmolaridad. Entonces, pedimos como electrolitos, pedimos la glucemia, pedimos la urea. Y con esos datos, entonces, reemplazamos esta fórmula y vamos a sacar el valor de la presión osmóvil. Desequilibrio del sodio. Existen desequilibrios. Todo anterior era en relación a un estado de sodio normal. Pero ahora, los desequilibrios. Las concentraciones céricas se encuentran entre 135 y 145 mil equivalentes por litro. Ese es el principal regulador de volumen. Y osmolaridad en el líquido extracelular. Además de su importancia para la agilidad neuromuscular. Cuando hay hiponatremia, el agua pasa a la célula. Lo que hace que se hinchen. Y si hay hipernatremia, lo que hace es que se salga el agua y quede contraída la célula. El riñón es el principal regulador del equilibrio de sodio. En el cuerpo, esta excreta o conserva sodio como respuesta a cambios del volumen vascular. La reducción de volumen sanguíneo activa el sistema frenina-angiotensina y da aldosterona. La angiotensina 2 hace que los tubulos venales se absorben sodio. También da lugar a la vasoconstricción, lo que reduce la excreción. La angiotensina 2 promueve la liberación de aldosterona, lo que hace que se absorba más sodio y se elimine menos potásico. La hormona antidiurética favorece la reabsorción de sodio y agua, lo que reduce la diuresis y expande el volumen sanguíneo. La expansión del volumen sanguíneo aumenta la eliminación de sodio y agua por los riñones. La filtración glomerular aumenta lo que permite que se filtre y se excrete más sodio y agua. Las células cardíacas liberan caniones y este hace que se excrete sodio por los riñones. Se inhibe la liberación de la hormona antidiurética, lo que hace que el tubulo no sea permeable y se excrete más origen. Vamos a hablar ahora de la hiponatremia. Por eso les decía que hay que saber primero los valores normales de los electrolitos. Entonces, ¿qué va a ser una hiponatremia? Hemos indicado que el sodio plasmático menor a 135.000 equivalentes corresponde a las hiponatremias. Las alteraciones del sodio, existe una estrategia clínica en realidad ante los trastornos de la concentración o tonicidad de los líquidos corporales. Y el equilibrio se mantiene inicialmente a través de los riñones. La concentración de sodio determina en gran medida la osmonalidad plasmática. Está de acuerdo a la siguiente ecuación, ya lo habíamos indicado. La presión osmótica en milios moles por kilogramos igual, 2 sodio en miliequivalentes, más potasio en miliequivalentes, más nitrógeno en sangre sobre 2.8, más glucosa sobre 18. La presión osmótica normal oscila entre 280 a 310 milios moles. En general, la hipotonicidad o hipertonicidad coincide con la presencia de la hiponatremia o la hipernatremia. Vamos a ver ahora la hiponatremia de hipoosmolaridad. Hiponatremia e hipoosmolaridad. Hiponatremia con osmolaridad normal, hiponatremia con hiperosmolaridad y hipernatremia acompañada siempre de hiperosmolaridad. La hipernatremia con hipoosmolaridad presenta signos de contracción de volumen extracelular. O sea, hay una depresión hidrosalina, agua y sal. Con signos de expansión de volumen extracelular hay estado crematoso. Y sin signos de cambios de volumen extracelular se produce intoxicación acusa, secreción inadecuada de hormona antidiurética, hipopotasemia y el sick cell síndrome o síndrome de osmostato cambiado que se produce en la desnutrición. La hiponatremia con osmolaridad normal, esto es lo que se llama la pseudohiponatremia, produce en la hiperproteinemia y en la hiperlipidemia. En la hiponatremia con hiperosmolaridad, por la hiperglucemia, la descompensación hiperosmolar no cetósica de la diabetes y en la nutrición parenteral con elevadas cantidades de glucosa. Así se usa al 50% la glucosa en la nutrición parenteral. Normalmente, para hidratar usamos dextrosa o glucosa al 5%. La administración de manitol hipertónico, cuando existe edema cerebral, entonces es para bajar precisamente el edema cerebral. En estos casos podemos dar estos problemas de hiponatremia con hiperosmolaridad. La hipernatremia acompañada siempre de hipermolaridad, con signos de disminución de volumen líquido, en la deshidratación pura o hipertónica. Con signos de aumento de volumen líquido, administración de soluciones hipertónicas de sodio y bicarbonato sódico. Aumento de la actividad mineral o corticoide, como la enfermedad de Cushing, el hiperaldosteronismo primario y la administración de esteroides corticales. Seguimos con hiponatremia. Hay una clasificación de la hiponatremia. En leve, moderada, severa o grave. La leve es cuando es más de 120.000 equivalentes. La moderada va entre 120 a 110.000 equivalentes y la severa o grave está entre 110.000 equivalentes. Entonces, esta clasificación es muy interesante. Entonces, se define como una concentración de sodio. La hiponatremia se define como una concentración de sodio menor a 135.000 equivalentes por litro. Para referirse a hiponatremia, hay que valorar primero la osmolaridad sérica y el estado de hidratación del paciente. Por tratarse el sodio, del ión más abundante del líquido extracelular, una disminución de su concentración coincide generalmente con una disminución de la osmolaridad plasmática, lo que hace entrar agua a las células produciéndose edémate tisular. Ahora, la osmolaridad efectiva puede calcularse con la siguiente fórmula. La osmolaridad igual 2 sodio más glucosa sobre 18 más nitrógeno en el vehículo 2.8. Lo normal es de 275 a 295 milios moles por kilogramos por agua. De manera práctica se puede calcular al multiplicar la concentración de sodio por 2, ya que 1.000 equivalente es igual a 1.000 de osmol. Esto no es válido cuando la glucemia o la urea están elevados por hiperosmolaridad, cetoacidosis, insuficiencia renal u otros. Los síntomas y signos están asociados a la disminución de la osmolaridad, que depende también de la velocidad con que se produce la hiponatremia y de la edad de los pacientes. Son, por ejemplo, anorexia, apatía, náuseas, letargo y pornoflexia, calambres, bradicardia, hipertensión, signos de edema cerebral, concepalea o mubilación en menos de 100 o de sodio, que hay menos de 115 mil equivalentes, donde ya hay prácticamente convulsiones y cómodos. Entonces, señores, la hiponatremia está dando problemas graves, puede llevar al coma cuando estamos por debajo de 115 a 110 mil equivalentes. Posibles pérdidas de sodio que existen. Este es un cuadro que hay que utilizar para rehidratar a los pacientes, para calcular bien. Como han visto, no podemos pasar de una hiponatremia a una hipernatremia. Tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí existe esta pequeña tabla y a las pérdidas también hay que calcularlas en volumen y eso hay que traducirla en las pérdidas que hubiera en mil equivalentes. Por eso siempre es mil equivalentes por litro. Por ejemplo, la saliva, una pérdida de saliva, por ejemplo, de 500 a 2 mil, hay una pérdida del sodio de 2 a 10 mil equivalentes. Una pérdida de saliva que es de 1.500 es una pérdida del sodio de 6 mil equivalentes. Pero pierde más potasio, pierde 26 mil equivalentes entre 1.500. Término medio, ¿no? De 500 a 2 mil. Y también hay pérdida entonces entre 500 y 2 mil de 20 a 30 mil equivalentes. El cloro es de 8 a 18 y el bicarbonato es de 30 mil equivalentes por litro. En estómago se produce jugo gástrico, en ácido. Entonces, la pérdida que hay, por ejemplo, por vómitos, puede ser, puede ser, o sonda nasogástrica, va entre 1.000 a 4.000. Y esa pérdida da 9 a 116 mil equivalentes de sodio. Y hay una pérdida también de potasio de 0 a 32 mil equivalentes, cloro de 8 a 154 y 0 bicarbonato. El duodeno, si la sonda nasogástrica estuviera más abajo, o si los vómitos fueran persistentes, entonces va a haber una pérdida de 100 a 2.000. Entonces hay una pérdida de sodio de 140 mil equivalentes de sodio. Y una pérdida de potasio de 5 mil equivalentes. Y una pérdida de cloro de 80 mil equivalentes. En la porción terminal del intestino delgado, en el píleon, puede haber una pérdida de 3.000. Y esa pérdida representa entonces en sodio de 80 a 150 mil equivalentes, término medio 140. De 2 a 8, término medio de potasio, término medio 5 mil equivalentes. Y cloro, 104 mil equivalentes. El colon, por diarrea, etcétera, entonces va entre 100 a 9 mil. Dos sodios de 60 mil equivalentes, pero hasta este momento no había tanta pérdida de potasio. Entonces aquí hay 30 mil equivalentes. Entonces las pérdidas de potasio pueden estar, o sea, las que se aproximan, término medio, 26. Y aquí también podría haber 32, pero el efectivo es 30. Y el cloro más bien es disminuido, 40 mil equivalentes. El páncreas de 50 a 800. Pancreato. Hay una pérdida del término medio de 140 mil equivalentes. Entonces la porción terminal del intestino delgado y el páncreas producen una pérdida bastante de sodio. Así como también en la bilis hay término medio de 145 mil equivalentes. Son cifras bastante altas. Entonces, si tenemos una pérdida, por ejemplo, de 1.500 ml, entonces nosotros tenemos que reponer 6 mil equivalentes de sodio, de 26 de potasio y el cloro, claro, se va a reemplazar prácticamente porque vamos a usar cloruro de sodio, solución de cloruro de sodio, solución fisiológica. Entonces, pero debemos saber este por lo menos los términos medios, los valores para poder reemplazar a los pacientes. Esto es lo que decíamos, la pseudo-hiponatremia, falsa hiponatremia, falsa hiponatremia. Es la distribución de la anatremia medida por medios de laboratorio sin que exista una distribución efectiva del pool de sodio del organismo y, por lo tanto, sin alteración efectiva de la osmolaridad plasmática. Sucede en la hiperglucemia por cada 100 mg por decilitro, por sobre el valor límite superior normal de la glucemia, el sodio baja 1.6 miliequivalentes por litro. Seguimos con hiponatremia. 20% de los pacientes hospitalizados presentan atremias menores a 135 miliequivalentes y solo 1 a 4% de los hospitalizados tendrán atremias menores a 130 miliequivalentes. Factores de 10. Hospitalización, administración de fluidos hipotónicos en el poso operatorio, en la edad avanzada, en la presencia de insuficiencia renal, en la insuficiencia cardíaca, en la falla hepática y en el uso de fármacos, por ejemplo, diuretos. ¿Cuáles son las causas de la hiponatremia resumido? Hiponatremia con osmolaridad aumentada, en la hiperglucemia. Hiponatremia con osmolaridad normal, en la pseudohiponatremia. Hiperlipidemia o hiperproteinemia grave. En la hiponatremia hiposmolar, por exceso de aporte. Polidipsia psicógena, si no toman demasiada agua. Administración intravenosa u oral de líquidos hipotónicos. Alteración de la capacidad de dilución renal, como en la insuficiencia renal y el uso de libretes. Aumento de la hormona antidibretica no osmótica, por deflexión del volumen sin que la eficaz en las pérdidas renales o extra-renales. Situaciones de edemas, insuficiencia cardíaca, congestiva, sin dosis, síndrome necrótica. Dolor, gómitos y especial interés en el postoperatorio. Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Síndrome cerebral perdedor de sal. El DEF de clube corticoides en el hipotiroidismo. En la alteración del ojo del sector y en los corredores de maratón. Los síntomas de la hiponatremia. La hiponatremia leve va a ser asintomática, pero la moderada ya tiene síntomas de confusión y somnolencia. Y la severa ya presenta convulsiones. Convulsiones que puede entrar inclusive en coma. Es grave, ¿no es cierto? El tratamiento de la hiponatremia. Si es hipovolémica, hay que reponer con cristaloides isofónicos hasta normalizar volémica. Eubolémica, corregir la causa en lo posible. Con antagonistas. Si es hipervolémica, entonces hay que utilizar diuréticos para eliminar el exceso de agua. Y de esa manera hay que corregir además el floro. En leve moderada, hay que hacer reposición de sodio. El floro de sodio en solución fisiológica al 0,9%. En el caso grave hay reposición de sodio con el floro de sodio al 3%. Entonces, y esto se puede calcular de esta manera. ¿Cuánto voy a administrar? Entonces, es el déficit del sodio en mil equivalentes. Igual al agua corporal total. Hay que saber sacar el agua corporal total, como he dicho en la anterior clase. por 130, que es el equivalente, menos el sodio actual. El sodio puede ser 110, por ejemplo, 15. Entonces, con eso vamos a calcular cuánto debemos poner. Volumen a infundir. Igual desde sodio, concentración de sodio en solución a usar. Solución fisiológica. La solución fisiológica, entonces, tiene 154.000 equivalentes de sodio. Y el cloruro de sodio al 3% tiene 513.000 equivalentes de sodio. Esto es muy importante. La velocidad máxima de corrección se debe hacer de 0,5.000 equivalentes por hora. Decíamos que la pérdida corporal de sodio o una ganancia de agua que diluya el líquido extracelular. En la fisiopatología explicamos por los fibreticos, por las enfermedades denales, por la insuficiencia supradenal, por casos de vómitos, diarrea, y también por aspiración intestinal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hiponatremia? Hay calambres musculares. Ya lo habíamos dicho, pero esto va a ser sistematizado. Sumir. Debilidad. Astemia. Falta de fuerza. Anorexia. Falta de apetito. Diarrea. Náuseas. La ósea. o de 3% o 5% en menores de 110.000 equivalentes por litro. Los diuréticos y acídicos se evitan debido a que promueven pérdida mayor de sodio en la orina y también pérdida de potasio. Se usan los diuréticos de asa, como la furosemilla. Riesgo de desequilibrio del volumen hídrico. Hay que vigilar al líquido extracelular y administrar soluciones isotónicas o hipertónicas. Riesgo de hiperfusión visular cerebral ineficaz. Vigilar los electrolitos. Valorar los cambios neurológicos. Valorar la fuerza y el tono muscular. Para el tratamiento de la hiponatremia. La hiponatremia menor a 120.000 equivalentes indica estado de gravedad. La rapidez de su instauración y la presencia de sintomatología neurológica como estupor o maconvulsiones señalan si el tratamiento debe ser rápido y agresivo. Si el paciente está asintomático o la hiponatremia es moderada y crónica, está contraindicado el tratamiento agresivo. El tratamiento rápido se debe restringir en la ingestión de agua libre, tanto parenteral y enteral, excepto en los pacientes hipomolénicos. La restricción hídrica debe ser de 1.000 a 1.500 ml por día. Los pacientes con síndrome de hormona antidiurética absorben el agua que pasa por el púbulo genal y eliminan los electrolitos. Realizar control estricto de los líquidos eliminados y los controles de la concentración de sodio cérico. Si la hiponatremia altera el estado mental, se producen convulsiones o que el sodio estuviera en menos de 105 ml por litro, sin sintomatología debe corregirlo rápidamente. Realizar solución salina hipertónica al 3% o 5%, combinada con diurético de ASA para prevenir el edema pulmonar y disminuir el riesgo de desmielización. Al atenuar la tasa de aumento en la concentración de sodio, la solución hipertónica al 3% contiene, ya habíamos indicado, 513.000 ml por litro de sodio. Produce mildo, 26.000 ml por litro, se recomienda una infección de 60 a 75 ml por hora, que se debe suspender cuando se logre una concentración de 130.000 ml por litro. Entonces, hay que estar permanentemente pidiendo electrolitos, por todo el sodio. Evitar correcciones superiores a 12.000 ml por día o 0.500 ml por hora. No hay que, es decir, no se debe hacerlo rápido, esa es la situación. El paciente sintomático con hiponatremia leve o moderada, un trastorno crónico, se puede calcular el des de sodio con la siguiente fórmula. Esto es para los crónicos. Des de sodio igual, sodio normal, en el sodio actual, multiplicado por esta constante que es la 0.6 por peso en kilogramos. La cantidad de mil equivalentes obtenidos se divide entre dos y ese valor se repone en las primeras ocho horas. Y el resto se administra en las siguientes dieciséis horas. Bien, vamos a entrar ahora a hipernatremias, lo contrario a la hiponatremia. El sodio plasmático mayor a 145.000 ml por litro ya es una hipernatremia. Definición, entonces, la concentración de sodio en sangre mayor a 145.000 ml por litro es una hipernatremia. Es decir, implica una situación de hiperosmolaridad. Entonces, está en hiperosmolaridad. El sodio es el principal responsable de la osmolaridad de los líquidos extracelulares, porque a lo múltiplo. Un aumento provoca una hipertonicidad y una disminución del volumen celular. Ya cuando el paciente se encuentra con 150 mil equivalentes por litro o más, es mucho menos frecuente que la hiponatremia, la hipernatremia. Se acompaña siempre de hiperosmolaridad plasmática y provoca disminución del líquido intracelular. Esto ocurre independientemente si la causa que la provocó fue una pérdida de agua o un aumento de sodio aportado. Los distintos tipos se basan en el estado del volumen del líquido extracelular del paciente. Entonces, hay una hipernatremia hipovolémica, hay una hipernatremia hipervolémica y hay una hipernatremia isovolémica. La hipernatremia hipovolémica o la pérdida de líquido corporal hipoprónico produce una depresión del volumen extracelular y una hipernatremia. Las causas más frecuentes en el paciente quirúrgico destacan la diuresis. O sea, eliminamos demasiado agua que da sodio, entonces va a quedar en hipernatremia. A eso se refiere. Por eso hay que manejar muy bien los hipernatremia hipovolémica. Por pérdida de secreciones gastrointestinales, entonces la sonda nasogástica, ¿no? En esas situaciones o algunas otras sondas que se colocan por fístulas, ¿no? Por ejemplo, en la vía biliar. Pacientes con tracheostomía, entonces están con isnea, entonces el paciente pierde más agua. Pacientes con quemaduras, pacientes en insuficiencia adrenal crónica, en obstrucción parcial del tracto urinario. Hipernatremia hiperbolémica. Puede deberse a diatrogenia, puede hacer el médico, a administrar demasiado. Por administración parenteral de soluciones hipertónicas. No se ha dado cuenta, ha dado solución salina. Pero no se dio cuenta que no sumó el bicarbonato, lo que le está dando por el problema respiratorio. Le ha esperado de algo y se ha complicado el paciente. Medicaciones y el estado de nutrición. La hipernatremia isobolémica. Pérdidas hipotónicas. Las pérdidas por evaporación a través de la piel y el tracto respiratorio, además de las pérdidas urinarias habituales de agua libre, requieren de la administración de 300 a 5000 litros de agua libre de electroluxo. Se ha dextrose al 5% al día para mantenimiento parenteral de pacientes no febreros. En la diabetes insípida, está asociado a la producción de grandes volúmenes de orina hipotónico, con una osmolaridad urinaria de menos de 200 milios moles por kilogramo. La diabetes insípida central es un defecto de la secreción hipotalámica de la hormona antidiurética. y puede aparecer después de un TEC, por ejemplo, traumatismo en el teatro lo craneano. Una hipotisectomía. Es decir, la hipotisectomía. La diabetes insípida central puede tratarse con acetato de desmopresina por vía intranasal 0,1 a 0,4 mililitros por día. La hipernatremia, entonces, tiene en su estudio una clasificación, cual es la de moderada severa. La hipernatremia moderada va de 145, perdón, 46 a 155 miliequivalentes. Y una hipernatremia severa va más allá de 155 miliequivalentes por litro. ¿Cuáles son, entonces, resumiendo, las causas de la hipernatremia? La pérdida de agua, ya habíamos indicado. Las pérdidas insensibles por su duración profusa, la fiebre. Estaturas altas, ejercicio intenso, quemaduras, infecciones respiratorias. Pérdidas renales en la diabetes insípida central, en la diabetes insípida nefrogénica, en la diurese osmótica, por glucosa, urea y manitoba. Y otras situaciones. Las pérdidas gastrointestinales, como diarrea osmótica, por acción de la lactulosa, mala absorción, gasto de infecciosas, por alteraciones hipotalámicas, como hipodipsia primaria. Este es el cosmóstat con expansión de volumen por hipermineral o corticismo, algún tumor en la hipótesis cardenal. Hipernatremia esencial por pérdida de función del cosmos receptor. Entrada de agua a las células, convulsiones, o ejercicio intenso y apno-miólisis. Sobrecarga de sodio, administración de cloruro de sodio hipertónico o bicarbonato sódico. Ingesta de agua de mar, ingesta de sodio. Esas son las causas que van a producir hipernatremia. Hipernatremia con hipomolemia, denal y extradenal, pérdida de agua y sodio. Hipernatremia con hipomolemia, causas renal y extradenal, solo pérdida de agua. El aumento de sodio en el hiperaldeferonismo y en el síndrome de Cushing puede ser también por factor hiatrogénico. Manifestaciones clínicas de la hipernatremia. Provoca una deshidratación celular con mayor significado fisiológico y clínico a nivel neuronal. Por ello, los síntomas neurológicos son los más característicos. La gravedad de los síntomas se halla más relacionada con la velocidad de instauración. La hipernatremia aguda, síntomas iniciales son sed, oliguria, sudoración, anorexia, diarrea, náuseas, vómitos, inquietud. Trastornos neurológicos con sodio de mayor a 160.000 y de equivalentes por litro. La hipernatremia crónica de más de 48 horas de evolución, los síntomas neurológicos son menos evidentes. Hay espasticidad, hiperreflexia, temblor, asterexis, orea y ataxia y pueden llegar a ser irrelevantes y adversibles. Las complicaciones clínicas. La intoxicación en sal causa un síndrome neurológico que se caracteriza por convulsiones, coma, hiperventilación, hiperreflexia, hipertonía y fibra alta. Es gravísima, entonces, una complicación. La muerte se produce por sangrado intracranial, borracha subarachnoidea, subdural, intraventricular o parenchimatosa, o también por trombosis de los senos de nó. Cuando la hipernatremia es porferia de agua pura, la clínica es de deshidratación y las complicaciones neurológicas no son tan frecuentes. El diagnóstico. Inicialmente es importante una buena anamnesis, una buena historia clínica, un examen físico detallado e investigar si hay consumo de fármacos. Se solicita un examen bioquímico de sanguínea, una hematimetría con fórmula y recuento glucositario y análisis de orina con sedimento. Una vez confirmada, solicitar el volumen y la osmolaridad de la orina. Una osmolaridad urinaria superior a 750 milios moles, hay una diuresis que es osmótica. Una osmolaridad urinaria baja que se produce en la diabetes insipida. El tratamiento. El tratamiento en estos casos no es hacerlo rápido. Hay que normalizarlo en 48 horas. No hay que enloquecerse. No hay que tratar de solucionar en el menor tiempo posible. Los objetivos son tres. La corrección de la osmolaridad. Entonces, el ritmo de descenso tiene que ser de 0.5 a 1.000 equivalente por litro y por hora. Un descenso máximo de 10.000 equivalentes en 24 horas. Solo tiene que descender 10.000 equivalentes. La normalización del volumen extracelular. La conexión de la causa desencadenante. El tratamiento en dos. Infesta inadecuada de agua más pérdida de líquido hipotónico. De poner agua libre. El resto tiene que calcular 1. El agua corporal total por sodio del paciente sobre 140 menos 1. El máximo es de 0.5.000 equivalentes por litro por hora. En la diabetes insípida central se usa desnofresina. Y en la diabetes insípida renal, carbamazepina, diacílicos y aines. Tratamiento de la hipernatremia. Casi todos los pacientes seguimos con tratamiento de la hipernatremia. Casi todos los pacientes con hipernatremia tienen hiperosmolaridad. La cantidad de agua necesaria para tratar este estado se calcula de dos maneras. 0.6 por peso del paciente. Multiplicado por sodio del paciente menos 140 sobre sodio del paciente. Agua corporal total por osmolaridad plasmática normal igual agua corporal actual por osmolaridad plasmática actual. Por tanto, el agua corporal total es igual al agua corporal total por osmolaridad normal sobre osmolaridad actual. El valor del agua corporal total actual se resta del agua corporal total normal y eso da el déficit de agua, teniendo en cuenta que el agua corporal total es igual a 0.6 por peso en kilogramo. El tratamiento, seguimos con tratamiento de la hipernatremia. El tratamiento, entonces, dependía de dos factores. Del estado de volumen extracelular y de la velocidad con que se desarrolla la hipernatremia. Inicialmente, dar soluciones isotónicas para lograr un restablecimiento. Así se consigue disminuir la taquicardia y la hipotensión. Luego, utilizar soluciones hipotónicas como crudo de sodio al 0.45% o dextrosa al 5% o al 2.5% para conegir la osmolaridad plasmática. En los casos infrecuentes en que la hipernatremia está asociada con hipotremia, el uso de diurético de ASA como la furosemida es el primer paso en el tratamiento. Si el paciente está normovolémico, como sucede en la mayoría de los casos, deben agregarse soluciones hipotónicas. Para calcular el DEX de agua, utilizar valores un 10% más bajo, que corresponde al agua corporal total, 60% en el hombre y 50% en la mujer. En los hipernatremicos crónicos, se aconseja no conegir más de 0.5 mil equivalentes por litro y por hora. Tal vez sintomática la vía de administración del agua debe ser intravenosa y asegurar un tratamiento correcto con dextrosa al 5%. Si la hipernatremia no es grave y no existe problemas de absorción o motilidad gastrointestinal, se puede administrar agua por vía oral o por nasogástrico. Muy bien, hemos terminado lo correspondiente a la patología solo del sodio. Entonces, en otras partes más, en el estudio de los híbridos y electrónicos. Gracias.